¿Ves? Solo giras un poco y aparecen otras ropas. ¡Qué idiota! Necesito que todos los Kun y amigos se reporten a la guarida del Kun. Repito, todos los Kun y amigos a la guarida del Kun. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa fue tu obra, ¿no? Ese justiciero nos dio a todos algo en que creer. ¡Listo para el despegue! ¡Ja! ¡Ja! ¡Arriba! Ahora toda mi traja apesta. ¡Muchas gracias! ¡Hagámoslo! ¡Ayúdame, viejo! ¿Todo listo? ¡Ra! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Oh! ¡Wow, wow! ¡Bien, lo hicimos! ¡Hace un poco de frío aquí arriba! ¡Ojalá mi traje tuviera mangas! ¡Listo para el despegue! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! ¡Veo mi casa desde aquí! ¡Cielos! ¡Estamos bien alto! ¡Hagámoslo! ¡Arriba! ¡Eres muy bueno con eso! ¡Adiós! ¡Su precioso sistema financiero está en llamas! ¡Ja! 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 ¡Oye! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Ja! 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 ¿Crees que eso lo logrará? ¡Oh! 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 ¡Buena! ¡No es justo! ¡No sabía que tenía superpoderes reales dentro de acero! ¡Me la armo de aquí! Este nuevo equipo de Amigos de la Libertad suena como un gran grupo de superhéroes. Quisiera que alguien arreglara las cosas entre mi hijo y su noviocito. ¿Puedo ayudarte, corazón? Sí, no quiero que Craig vea que publico cosas en las redes sociales cuando está tan deprimido. Este nuevo equipo de Amigos de la Libertad suena como un gran grupo de superhéroes. ¡Ah! ¡Hola, 9! Bien, ¿liste para esto? Si no puedo usar mis dispositivos, no podré salvar a la ciudad. ¡Veamos qué anda mal con este lugar! ¡Bienvenida a D-Bobo! ¿Puedo ayudarte? Gente cangrejo, gente cangrejo, parecen cangrejos trabajan en tiendas como gente. ¡Ah, sí! Tengo muchos problemas para conectar mi internet. ¡Tu nombre y número de D-Mobile, por favor! ¡Tu nombre y número de D-Mobile, por favor! Esperen, ¿ustedes no son los que me atendieron la semana pasada? ¡Correcto! ¡Somos la gente cangre... ¡Shh! ¡Somos gente agradecida por trabajar en un lugar como este! ¡Puedo ofrecerte un contrato nuevo con hasta 5 GB de datos por mes! ¡No! ¡Solo quiero que mi teléfono funcione! ¡Humano insolente! ¡¿Cómo rechazas nuestro plan de datos?! ¡Lo sabía! ¡La gente cangrejo se apoderó de la compañía! ¿Los descubrió? ¡Skurt! ¡Sálvanos! ¡Vamos, nuevo! ¡Barramos el piso con ellos! ¡No nos obliguen a llamar al gerente! ¡Un gusto trabajar contigo, 9! ¡No nos obliguen a llamar al gerente! ¡Pelean como cangrejo! ¡Matan como gente! ¡Me vas a odiar por esto! ¡Todos mis tonos personalizados! ¡Desaparecieron! ¡Tu nombre y número de D-Mobile, por favor! ¡Oh! ¿Qué? ¡La movilidad es uno de mis superpoderes! Demuéstrales con quién se metieron Pelean con los cangrejos, matan como gente ¡No pueden hacer nada frente a nuestra puerta superior de telefonía y datos! Voy a escribir una reseña en Yelp que les arruinará sus carreras ¡Piu, piu, piu! ¡Teléfono Láser! Todo bloqueado ¡Alto, cliente! Tengo ahorros que ofrecerte ¡Uf! El adefenso humano es delicado Amigo de la libertad o con amigo, eres genial, Nueve Estás por todas partes, Oráculo ¿Puedo ofrecerte un pellizco como obsequio? Sea lo que sea que hayas hecho, Nueve Gracias Tendrán que revisar al menos una docena de tickets de ayuda después de esto ¡Ah, ya! ¡Ah! Digan, Whisky, Boca de Patito, ¿en serio? Eliminado ¡Vamos, humano! ¡Acepta nuestros términos de contrato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, claro! ¡Todos van tras la chica! ¡Desclaro tu queja de servicio resuelta! ¡No desperdiciaré ninguna parte de tu cuerpo! ¡Arreglen mi conexión! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Di justicia! Foto, eso nunca sucedió, ¿entiendes? ¡Ay! Estás en graves problemas ¡Monetizar primero! ¡Comer entrañas luego! Sí, yo no volvería a estar en línea por unos 10 años si fuera tú Cambiaré de operadora ¡Contemplen el poder del gerente! Tu nombre y número de Dede Móvil, por favor ¡No puedo! Necesitamos más cancredores aquí ¡Hagan camino a la Escort! ¡De pie, superhéroe! ¡El rey cangrejo de las órdenes! ¡Acaba con él! ¡Por D-Móvil y sus sucursales! ¡Aquí viene la Escort! ¡Aquí viene un shock! ¡Y enviar! ¡Listo! ¡Ahora la Internet conoce tu dirección, tu entrepierna y tu alergia al maní! ¡Tenemos que eliminar al gerente antes de que nos supere! ¡Eso quedará muy bien en tu currículum de superhéroe! ¡Felden como cangrejo! ¡Esclavizan como gente! ¡Pero qué! Sea lo que sea que hayas hecho, nueve ¡Gracias! ¡Cuidado con esas tenazas! ¡Son muy fuertes! ¡Tu sacrificio queda asentado! ¡Los clientes necesitan asistencia! ¡Tengo cinco barras y una carga completa! ¡Bailemos! ¡Te va a encantar esto! ¡Bloqueado y denunciado! ¡Toma esa cabeza de cangrejo nueve! ¡El reino de la superficie pertenece a Timóvil! ¡¿A quién voy a matar ahora?! ¡Genial! ¡No te muevas! ¡Sígueme con Instagram! ¡No serás castigada de nuevo! ¡Guau! ¿Quieres un administrador de comunidades? ¿Estás bien, nueve? ¿Estás listo para un flash mob? ¡Porque yo sí! Ahora imagínate una coreografía con una canción con una licencia muy cara ¡Buen tiro! Sea lo que sea que hayas hecho nueve, ¡gracias! ¡Necesitamos más cangredores aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Mis señales! ¡Débil! ¡Necesito energía de un burrito! ¡Allá! ¡Allá! ¡No se muevas! Bienvenide a la tecnología de punta Le voy a mandar un big chat al señor Conner ¡Fracasamos! ¡Culpo al marketing de este fracaso! ¡Oh! ¡Oh, gracias, Escort! No sé qué eran esas cosas, pero... Lían a cangrejo y besaban como gente ¿Cómo puedo pagarte? Solo hagan que mi teléfono funcione otra vez Sí, sí, por supuesto, Escort Gracias por salvar la tienda Otra vez Gracias, Nuevo Pero tengo el presentimiento de que esto aún no termina Si hueles cangrejo, llámame Tomémonos una selfie para probar la velocidad de carga de D-Mobile ¡Woohoo! ¿Puedes apostar a que usaré mis datos ilimitados para seguirte en Kunstagram? Acaba de llegar un... Gracias por darte una vuelta por aquí ¡Oh! ¡Me encantaría hacer eso después de que compres tu plan telefónico! Vaya, el olor de la gente cangrejo se queda en el aire ¡Claro que me tomaré una selfie con mi salvador! ¡Woohoo! ¡Hermoso! 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 Gracias.